¿Dónde estarás el 5 de octubre? ¡Vamos a marchar! Es el Día Nacional de Dignidad y Respeto y se marcará con movilizaciones en más de 100 ciudades en todo el país. Unimos nuestras voces para exigir una reforma migratoria. Ya es hora de acabar con las deportaciones que separan a miles de familias y es el momento de demostrar el poder del voto latino. ¡Marcho por la legalización! ¡Con un camino a la ciudadanía! Únete al Día Nacional de Acción por la Dignidad y el Respeto de los Inmigrantes. ¡Gracias!